Bienvenidos a la otra cara de la moneda de cable noticias, un placer saludar a todos nuestros televidentes en este momento que se conectan a esta emisión para hablar de temas coyunturales, temas de país. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que se ha tomado de alguna manera también la agenda informativa y tiene que ver con una especie de encontrón que hubo en redes sociales entre el presidente Gustavo Petro y de igual manera con el periodista Espinosa de Caracol Radio, Diego Espinosa. Pues nosotros queremos contarles a ustedes precisamente qué fue lo que pasó porque todo gira en torno a lo que algunos han considerado sería una expropiación de tierras exprés. ¿Realmente eso podría suceder en Colombia? ¿Cuál es el objetivo de la proposición que en este momento hace parte del Plan Nacional de Desarrollo y que podría dar cabida precisamente a de qué manera el gobierno nacional podría tener intervenciones para poder hacer ese proceso de democratización de tierras que lo han mencionado en muchos momentos? Pero lo que el presidente de la república ha dicho en las últimas horas tiene que ver con no usar ese término de expropiación. El presidente incluso considera que actualmente existe una ley que efectivamente le faculta a los gobiernos, a cualquier gobierno y desde muchos años atrás precisamente, frente a esto que se llama expropiación, es decir, lo faculta para hacer expropiaciones de tierras. Vamos a ver entonces primero un informe de contexto. Más adelante estaré mostrándoles el trino o los trinos que hubo entre parte y contraparte y de ello vamos a desprender también ya oficialmente nuestro debate con nuestros invitados aquí en la otra cara de la moneda. Veamos. Tras la denuncia de varios congresistas sobre el supuesto mico de expropiación express que se tenía planeado en el Plan Nacional de Desarrollo, el presidente Gustavo Petro salió a responder las críticas y aseguró que la figura de expropiación está contemplada hace décadas y buscan es comprar de manera voluntaria. Si se lee la sentencia de la Corte Constitucional sobre baldios expedidas hace un mes, encontrará que ordena el gobierno aclarar cuáles son los baldios de la nación. El artículo trata de una reglamentación para cumplir la orden constitucional. El presidente busca agilizar los procesos para entregar los baldios del gobierno a los campesinos y comprar las tierras necesarias para cumplir con los acuerdos con las FARC. El presidente pide que se discutan los artículos actuales, no los que se han retirado. Ahora bien, la crítica debe ser sobre el artículo que realmente se ha propuesto, no sobre uno que retiramos hace mucho tiempo. Así que lo invito a analizar al artículo que realmente está propuesto para el Plan de Desarrollo y no caer en una desinformación. Ahora la tarea es del Congreso de la República que debe aprobar el articulado antes del 7 de mayo de no hacerlo pasará por decreto presidencial. Muy bien, me interesa mucho que ustedes entiendan cómo fue la discusión para que podamos abrir oficialmente, como les digo, el debate y podamos entender qué argumenta el presidente de la República, Gustavo Petro, en ese sentido, cuando se habla de expropiación de tierra y, por supuesto, lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo. Veíamos, por ejemplo, en el informe que el presidente le dice al periodista, no estamos evaluando ni poniendo en el Congreso de la República un artículo al que usted hace referencia porque dicho artículo fue retirado anteriormente. Y luego le pone incluso un documento con el que actualmente el Congreso de la República sí tendría inferencia, es decir, sí podrían en ese momento estar conversando sobre eso, pero no es el artículo según el presidente del que hacía mención el periodista. Así que revisemos ese intercambio de trinos que hubo entre el presidente y el periodista. Veamos. Dice el periodista lo siguiente, horas después de la salida de Cecilia López de Minagricultura, el gobierno quiere meter esto en el Plan Nacional de Desarrollo, convertir la venta voluntaria directa de tierra en un proceso de expropiación exprés. Si un predio es declarado de utilidad pública, el Estado, ahí continuamos en el siguiente trino, expropia y consigna el valor catastral del predio al dueño. Puede haber apelación, pero debe resolverse en 10 días. Si pasan los 10 días y no hay definición judicial, el predio pasa a manos del Estado pagando la compensación. Y hay un tercer trino de Espinosa. Hoy, en Colombia, hay expropiación, hay extinción de dominio, de bienes incultos y hay restitución de baldío debidamente ocupado. La idea de Cecilia López era otra, era la venta voluntaria. Esto cambia a un proceso exprés y sin mayor voluntad, corrijo, del dueño del predio. El presidente Gustavo Petro le respondió directamente al periodista. Mi amigo Espinosa, si usted mira el artículo vigente en la ley 160 de 1994 que queremos corregir, observará que la ley habla de expropiar, que es preciso lo que queremos corregir. Si no se hace, el procedimiento legal vigente es la expropiación. Segundo trino dice lo siguiente. Si se lee la sentencia de la Corte Constitucional sobre baldíos expedida hace un mes, encontrará que ordena al gobierno aclarar cuáles son los baldíos de la nación. El artículo trata de una reglamentación para cumplir la orden constitucional dada al gobierno y al Congreso. Tercer trino del presidente. Pero si lo que se intenta es que el gobierno no pueda comprar tierras, entonces digan de frente que el acuerdo de paz se declara inválido y que el Estado no cumplirá con su firma. Y hay incluso un cuarto trino del presidente. Ahora bien, la crítica debe ser sobre el artículo que realmente se ha propuesto, no sobre uno que retiramos hace mucho tiempo. Así que lo invito a analizar el artículo que realmente está propuesto para el plan de desarrollo y no caer en desinformación, en una desinformación. Más adelante también les estaremos mostrando precisamente cuál fue el artículo que el presidente Gustavo Petro le muestra al periodista Espinosa para sustentar lo que él está diciendo. Es decir, realmente que está en el Plan Nacional de Desarrollo al respecto. También le cita el artículo 55 de la ley, la ley a la que hace mención. Y precisamente también con ello habría que ver que actualmente existe la posibilidad de que se expropie. Es decir, hay una facultad a los gobiernos y no es nuevo para el país y no sería algo que se haya utilizado por el presidente Gustavo Petro, sino que otros expresidentes ya lo han hecho anteriormente, según algunos estudiosos del tema de tierras. Dice el presidente que incluso eso es lo que quiere corregir, que no exista esa palabra o esa opción, sino que se pueda dar un trámite de una manera diferente, pero para que el gobierno logre por lo pronto, que es el compromiso que él quiere tener y que él quiere, por supuesto, llevar a la práctica, y es adquirir 1.5 millones de hectáreas, que es lo que exige también el proceso de paz. El proceso de paz habla de 3 millones de hectáreas que se deben adquirir en los próximos 8 años. Es decir, el presidente en 4 años espera cumplir con ese 50%, con la mitad del compromiso para efectivamente poder implementar el acuerdo de paz pactado en La Habana, que se pueda dar entonces esa repartición de unas tierras y resolver también esos conflictos que hay actualmente en los diferentes territorios. De eso vamos a conversar. Así que ustedes pueden participar con el numeral debate La Otra Cara en arroba Cable Noticias, arroba La Otra Cara CN, como siempre así nos encuentran en Twitter. Vamos a saludar a nuestra invitada que se encuentra ya aquí en estudio, a Tikiwa, ella es concejal de Bogotá, líder indígena. Gracias por acompañarnos. Concejal, bienvenida. Bueno, muchas gracias a Cable Noticias por invitarme a reflexionar y hablar sobre un tema que es central para la paz de Colombia. Muchas gracias, concejal. Ya en unos instantes también estaremos presentando a un segundo invitado que nos acompañará de forma virtual del Centro Democrático. Ya les contaré entonces de quién se trata para poder abrir el debate y equilibrar, por supuesto, las fuerzas en cuanto a argumentos de diferentes sectores políticos de nuestro país. Concejal, la Tikiwa, yo creo que más o menos les estaba yo tratando de explicar un poco a los televidentes el meollo del asunto un poco entre ese intercambio que hubo el día de hoy en redes sociales y que llamó la atención de muchos internautas. Porque, por supuesto, hay quienes consideran que hay alarmismo innecesario con respecto a una expropiación exprés. El mismo presidente trata de explicar que no es así, que actualmente en el Plan Nacional de Desarrollo se busca incluso generar mecanismos más democráticos y de forma en la que el gobierno pueda intervenir sin necesidad de hacer este tipo de expropiaciones, que en la mayoría de los casos a veces termina resultando incluso en enfrentamientos con la policía a la hora de hacer este tipo de intervenciones. Háblenos un poco de cómo analiza usted ese capítulo y qué le puede explicar a los televidentes también al respecto. Bueno, lo primero que quiero es que tengamos un contexto histórico de las violencias en nuestro país y son dos siglos de vida republicana, de guerras civiles, que implicaron reformas constitucionales y el mayor consenso social que hemos logrado es la Constitución Política de 1991. Entonces, el artículo 64 ya establece la necesidad del acceso progresivo a la tierra, del derecho a los campesinos y realmente el Congreso ya a través de la ley 160, artículo 33, establece el tema de la expropiación. Este no es un tema del capricho de una persona. Yo creo que es necesario mirar todos esos saldos históricos pendientes que tenemos con la protección de la comunidad campesina. Si miramos la sentencia SU-288 de la Corte Constitucional del año pasado, 2022, tiene que ver precisamente con proteger al campesinado y el acceso a la tierra. Este es el alma del acuerdo de paz. Realmente, los indígenas por primera vez llegamos a la Constitución de 1991 y yo creo que hay una deuda con los campesinos y campesinas que además hacen una labor muy importante para nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Entonces, este es un tema que es importante. Creo que incluso en el marco de los acuerdos de paz, mirando el acto legislativo 02 del año 2017, es un compromiso del Estado colombiano avanzar. Yo creo que hace parte hoy del bloque de constitucionalidad y me parece importante tener ese contexto porque a mí me parece que hay de mala fe una desinformación por redes sociales. Gracias, concejal Atiquiwa. También voy a saludar a Carlos Meysel, senador por el Centro Democrático. Senador, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. A todo el equipo de trabajo, a los televidentes. Un saludo cordial al panel. No sé si ya puedo intervenir o es en otra ronda. Por supuesto. Inmediatamente, senador, su postura y cuál es el análisis respecto a esto porque nos llama la atención pensar en que haya desinformación al respecto de un artículo o una proposición que se está evaluando en el Plan Nacional de Desarrollo y que termine mezclándose con algo que ya existe pero que de pronto eso genera dudas. Yo eso lo escuché. ¿Cómo se llama la doctora que está en el panel? Es la concejal Atiquiwa, senador. Bueno, yo creo que primordialmente la visión de la concejal Atiquiwa es lo que tiene a este país patas para arriba. Y es aclarando lo que pasó con las declaraciones del presidente Petro y yo como ponente del Plan Nacional de Desarrollo tengo que decir lo siguiente. O el presidente está mintiendo o está muy mal informado porque el día que salió diciendo que nosotros habíamos negado un artículo que facilitaba la compra de tierras, eso en ningún momento de la discusión de ese día se llevó a cabo el tema de este ni de ningún otro artículo que tuviera esta temática. Segundo, la concejal habla de que la Constitución obviamente habla de un acceso progresivo a la tierra, pero la misma Constitución habla del derecho a la propiedad privada. Y cuando ella habla de expropiación y de las causales que hay para expropiar, ella olvida que esto solamente se justifica cuando es un interés nacional, cuando es un interés colectivo, cuando hay un particular interfiriendo en un interés general. Pero un interés general no es expropiarle la propiedad a alguien que la adquirió bien, que la adquirió con trabajo, que la adquirió con sudor, para dársela a 5, a 10 o a 8 ciudadanos del común más. Eso no es un interés general. El problema conceptual aquí es profundo. Aquí un interés general podría ser que usted se atraviese y diga que no quiere vender y se enranche y bloquee una vía, como sí hacen muchas veces las consultas previas, por ejemplo. Pero aquí no se puede hablar de un interés general, entregarle una tierra que es de tal persona que la trabajó, que la adquirió de manera honorable, de manera decente, con el sudor de su frente, para repartírsela entre otros 5. Eso me disculpan, pero conceptualmente eso no es un interés general, o por lo menos no es el interés general del que habla la ley. Concejala Tiquiua, esto es un debate, por supuesto, es un momento de réplica. Aclararle al senador que la Constitución del 91 establece un proyecto de sociedad, el Estado Social de Derecho, y la Corte Constitucional en su sentencia fue muy clara. Hoy realmente necesitamos de manera progresiva garantizar el derecho al acceso a la tierra de cientos de familias campesinas que han sido excluidas. Perdón, yo lo escuché. Permítame, senador, que yo lo escuché con tranquilidad. Si miramos hoy, pues tenemos un enorme desafío, y es avanzar en este gran pacto social, el Congreso, la Corte Constitucional, y también existen unas reflexiones de orden académico que nos demuestran cómo se ha venido concentrando la tierra en este país a través de la violencia. Yo entiendo su postura de defender realmente algo que es realmente insustentable, injusto, que ha causado la violencia, que 12 mil propietarios aproximadamente sean dueños del 68% de las tierras productivas. Ahora, me parece que la propuesta de comprar tierras para redistribuir es una forma de, por supuesto, avanzar en el artículo 64 de la Constitución Política, avanzar en una forma, por ejemplo, no solamente de garantizar el acceso a la tierra, son los pequeños campesinos, por ejemplo, en el caso de Bogotá, que consumen 7 mil 500 toneladas diarias de alimento, el derecho a la alimentación. La Red de Agricultura Familiar ha hecho un trabajo muy interesante de proponer cómo resolver el tema de abastecimiento de la alimentación, y hoy hay que leer de manera integral el programa para hacer Colombia una potencia mundial de la vida, entre ellos, lo que tiene que ver con el derecho a la alimentación. No puede haber, digamos, una lectura parcializada para defender intereses particulares, que es lo que ha venido pasando en este país en estos 30 años, bañados en sangre, precisamente por defender la concentración de la tierra. Pero, Ana, pongámosle a esto un tiempo, porque la Concedad abarca un sinnúmero de temas, ya se metió hasta con la seguridad alimentaria, y aquí estamos hablando de la posibilidad de expropiar en este país. Usted dice que entiende mi postura, pero después dice que es insustentable. Le repito, el Estado Social de Derecho que usted dice defender habla de la propiedad privada como un derecho. Eso no me lo estoy inventando yo, lo dice la Constitución. Ahora, los problemas de violencia que ha tenido este país, que desgraciadamente han desplazado gente, desgraciadamente han despojado a gente de sus territorios, para eso existen los procesos de restitución de tierra. Sí. Sí. Senadora, adelante. No lo estaba interrumpiendo en absoluto, para que continúe con su argumento. Pero, ¿sí me escucharon o no? Sí, señor, lo estábamos escuchando perfectamente. Ok, la concejal mezcla conceptos, porque una cosa es expropiar y violarle el derecho de la propiedad privada a un ciudadano, y otra cosa son los problemas que nos ha traído nuestra historia violenta. Para los procesos de violencia que desafortunadamente hemos tenido, y que nadie está defendiendo, concejal, existen los procesos de restitución de tierras, cuando se demuestra que hubo una venta mal hecha por presión violenta, todo eso ya existe. No necesita nadie expropiar a nadie para que eso se cumpla, y hay procesos de esos exitosos. Otros también, valga la aclaración, llenos de vagabundería, pero hay procesos de esos exitosos, y uno no puede generalizar. Entonces, yo creo que aquí, la concejal, repito, hay un problema conceptual muy grande, porque ella dice defender la Constitución, pero no le gustan los artículos de los derechos a la propiedad privada. Entonces, uno, si acepta la Constitución, si acepta las normas, no puede aceptar artículos independientes. Tienes que aceptar el texto completo. Les quisiera comentar algo, y es lo más reciente que ha dicho el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter, apenas unos 26 minutos, media hora aproximadamente, y es que, por ejemplo, el periodista le dice la proposición que en este momento cursa en el Plan Nacional de Desarrollo, que quiere ser incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, dice que no permite que el particular se niegue a vender, se le exige la venta del predio, y que entonces a eso cómo se le llama, si a eso no se le llama entonces expropiación. El presidente Gustavo Petro le responde exactamente lo siguiente, eso que a usted le parece criticable, mi estimado periodista, ya sucede cuando el gobierno hace una carretera. Solo pregunte cómo Peñalosa abrió el espacio hacia el metro elevado de Bogotá en la Caracas. Si esa figura no existiera, no habría un solo camino en la geografía nacional. Es decir, el presidente Gustavo Petro dice esto siempre se ha utilizado y cuando un privado se niega absolutamente a vender, entonces digamos que hay una intervención por parte del gobierno. Porque también me pregunto precisamente eso, ¿cómo han logrado o siempre se han logrado acuerdos? Le pregunto a usted, concejal, sobre todo que también es conocedora de cómo funcionan las cosas acá en Bogotá, cuando cita el caso puntual como ejemplo de Peñalosa. Cuando se hace, cuando se habla de metro, cuando se habla de nuevas carreteras, cuando se habla de intervenciones, pues nosotros habitualmente estamos escuchando que hay un gobierno que hace unas propuestas a los propietarios de dichas viviendas para poder hacer esas construcciones. Cuando no logran acuerdos, se van entonces a una norma que existe actualmente. ¿Y esa es la de expropiación como tal? Efectivamente, creo que hay que situar este tema en el marco de los acuerdos de paz, acto legislativo del año 2017, la pregunta que habría que hacerle al senador y al Congreso de la República es qué tanto se ha avanzado en la reglamentación para darle cumplimiento a este acuerdo de paz, el primer punto, por supuesto, que tiene que ver con la reforma agraria integral y los temas de tierra. En ese sentido, voy puntualmente a la pregunta, y es efectivamente en una ciudad como Bogotá para hacer obras y tomar decisiones, pues el Estado tiene a la mano el artículo 33, por ejemplo, de la ley 160 del 94, expropiación, causales y procedimientos. Eso no es, digamos, un invento del actual gobierno, esas son herramientas jurídicas con las que cuenta el Estado. Entonces, lo que vemos también es que la oposición debería hacer un trabajo mucho más serio a la hora de plantear su debate para no caer simplemente en la desinformación y en la descalificación. Aquí nadie está poniendo patas arriba el Estado, quieren generar una sensación de caos, de crisis que no existe. En realidad, en el año 91 se inició un proyecto de sociedad diferente, de avanzar en un Estado social de derecho, por supuesto, con una contradicción muy grande, que es un modelo económico neoliberal, que esperamos que en un horizonte mediano y largo plazo se pueda centrar en el marco de derechos que no han sido concesiones del Estado, han sido las conquistas sociales y también se refería al tema del derecho a la consulta, libre, previo e informado de los pueblos indígenas, que realmente es un derecho en el marco de los acuerdos de paz, de garantías de no repetición de todas las violencias históricas acumuladas que han sufrido y que las víctimas, siendo el centro de los acuerdos de paz, pues tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Y entender también que incluso la reparación va mucho más allá de la reparación individual, colectiva, de las personas, los ecosistemas como sujetos de reparación. Eso es un tema que se está planteando en el marco de la justicia transicional. La ley 160, ya voy con usted nuevamente, senador, en el artículo 33 que menciona la concejala Tiquigua, dice exactamente lo siguiente en su primer parágrafo, en su encabezado incluso. Dice, si el propietario no acepta expresamente la oferta de compra o se presumiere su rechazo de conformidad con lo dispuesto en esta ley, se entenderá agotado el procedimiento de negociación directa y se adelantarán los trámites para la expropiación de la siguiente manera. Dos puntos y allí lo amplía. Pero, ¿por qué hablar de expropiación indilgándole esto solamente al presidente Gustavo Petro si la ley 160 es del año 1994 y dice el presidente la proposición del Plan Nacional de Desarrollo lo que busca es corregir esto? Y lo ha dicho el presidente diciendo lo siguiente y citando además este punto de lo que él dice reemplazó un artículo viejo y este sí es el nuevo. La identificación y priorización y compra de predios para la reforma rural integral con el propósito de identificar predios idóneos para la reforma rural integral. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria adelantará análisis prediales a través de la consulta de información pública, plataformas institucionales, capas geográficas, uso de las tecnologías de la información y demás métodos indirectos. El análisis identificará los predios con áreas superiores a dos unidades agrícolas familiares calculadas por la metodología de zonas relativamente homogéneas. Los predios que cumplan con las condiciones anteriormente referidas constituirán la base para definir núcleos territoriales para su intervención prioritaria. Senador, estoy de nuevo con usted y le pregunto ¿por qué se tergiversó entonces la información o por qué dicen que Petro es el que quiere expropiar? Si esto ya existe, si lo han utilizado otros gobiernos para poder precisamente desarrollar proyectos de infraestructura en el país. porque le repito hay que tener claro cuál es el concepto de interés general del país. Ahora, la ley habla de comprar la tierra al presidente Petro, nadie le está diciendo que no compre tierras, nadie le está diciendo que no compre tierras para entregarla a los colectivos que él considere que se las tenga que entregar es que eso en ningún momento se le ha dicho que no. Ahora, ¿por qué el país prendió las alarmas? Por las declaraciones de él mismo. Es que aquí no nos estamos inventando nada. Él dijo que le negamos la posibilidad de comprar tierras, cosa que es mentira, entonces ya de ahí uno empieza a generar cierta desconfianza. Cuando uno miente genera desconfianza. Entonces, empieza a decir que le negamos un artículo para comprar tierras que es mentira, que la ley lo faculta a comprar tierras, pero entonces como no lo dejamos es que el pánico aquí no es gratis. El pánico aquí es por lo que el presidente el martes histérico dijo. Entonces, aquí que no nos digan a nosotros que nosotros estamos sembrándole injustamente al presidente Petro unas suspicacias que no la tiene. Claro que la tiene. Ahora, volvemos a la génesis de los problemas. Aquí la concejal habla que hay que abrazarnos del acuerdo de paz. Primero que todo, nosotros votamos no al acuerdo de paz para arrancar. Y votamos no entre otras miles de cosas malas porque sabíamos que eso estaba totalmente desfinanciado y que lo que se firmó no tenía ningún tipo de responsabilidad fiscal. Ahora, vamos a hablar cómo funcionan las cosas en realidad, no cómo las soñamos y no cómo las idealizamos y no cómo el presidente de pronto filosofa. El acuerdo de paz que se compromete a tres millones de hectáreas, el mismo presidente está diciendo que no hay plata con que hacer eso. y no hablemos del banco de víctimas que hay esperando la reparación del Estado. En las cifras que han comprado en el cumplimiento del acuerdo, Duque y Petro tienen unas diferencias numéricas abismales. Duque dice que compraron un millón setecientos mil o que titularon un millón setecientos mil. Petro va y lo desmiente. Yo no voy a entrar en esa discusión. Lo que le quiero plantear al país en este programa oportunamente es que nosotros tenemos que entender cuál es la realidad fiscal del país. Además, en lo que sí yo participé en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo fue en unas condonaciones que él pedía en temas prediales para comprar algunos predios. A mí me parece eso fenomenal, pero lo que sí digo y lo que sí dije en su momento es que le pusiéramos cuidado entonces a cómo íbamos nosotros a descuadrar las finanzas territoriales porque recuerde usted que el predial es un impuesto local. Yo no me estoy inventando el país, así es el país. Yo cuando esto existía no había nacido, pues entonces tengo que ser consciente de las cosas como me las encuentro y no ponerme a decir irresponsabilidades. Si usted le condona una deuda a un predio en el predial es una plata que el municipio espera que no le va a llegar. Entonces, si usted se la va a subsanar de otra manera, pues busquen los mecanismos pero escríbanos también en la misma ley que supuestamente va a condonar. Estos son los supuestos mecanismos facilitadores para comprar tierras. Nadie está diciendo que no lo haga. Lo que tiene que hacer es hacerlo bien porque las cosas funcionan de una manera y no como él se las imagina y no como muchos sectores de este país ideológicamente se lo imaginan. Gracias, senador. También voy a saludar a Gerardo Juby, consejero general de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, ONIC. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a esta charla, a este debate de la otra cara de la moneda que está girando en torno a ese artículo o esa proposición del Plan Nacional de Desarrollo que en algún momento han señalado como una expropiación express y que el presidente de la República, Gustavo Petro, ha tratado a través de su cuenta de Twitter el día de hoy de explicar realmente cuál es el objetivo. Ya usted ha escuchado algunas de las apreciaciones que se han puesto aquí sobre la mesa. Quisiera escuchar su opinión al respecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, pues, para los pueblos indígenas de Colombia es muy importante que de manera firme y con toda la prontitud se pueda dotar de tierras a comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas y la gente pobre de Colombia. y claro que si hay un interés general porque el acceso progresivo de la tierra pues es un derecho ya que está normado por la Constitución y la expropiación también ya está normado por la Constitución siempre que haya un interés general el Estado puede hacer eso, los distintos gobiernos lo pueden hacer y nosotros pues como pueblos indígenas de Colombia respaldamos toda la actividad legislativa que vaya en vía a favorecer a los pobres a los pueblos indígenas campesinos e indígenas es una necesidad yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo pues es una oportunidad que los legisladores tienen para reglamentar de manera que puedan adelantar lo que también quiero terminar de manera breve es que el señor presidente Petro ganó las elecciones con un pueblo que lo respalda y ganó con un programa de gobierno ese programa de gobierno no puede ser cambiado por los partidos o por la oposición el programa de gobierno con el que ganó tiene que cristalizarse en las expediciones de normas expeditas para que pueda adelantar la reforma agraria cumplir con los acuerdos de paz gracias y le quiero preguntar concejal a Tiquiwa y creo que hay también una discusión en torno a dos palabras interés general lo menciona también Gerardo lo mencionaba el senador Carlos Meisel y tal vez hay unos momentos donde parece ser que no hay una línea muy clara frente a lo que es interés general para algunos sectores políticos y para otros sectores políticos y ahí está también recayendo un poco lo que significa este debate de en qué momento si debe haber una intervención del gobierno nacional para pedir determinadas tierras cuando se cumplen digamos esos requisitos para que sean de interés general y por ende pues prime precisamente este derecho por encima del privado quisiera un poco tal vez que usted le ampliara el debate también al senador Meisel al respecto yo creo que este es un tema central y es bueno sincerar el debate y ya van quedando claras las posturas como lo manifestó el senador pues ellos no acompañaron el acuerdo de paz y realmente toda su posición hace parte digamos de esa postura política creo que después de dos siglos de vida republicana no es el triunfo de una persona es el triunfo de diversos sectores sociales y sus reivindicaciones sus agendas y yo creo que en ese sentido valdría la pena decirle que lo que él llama el interés general pues depende desde el punto de vista donde lo están viendo si lo miramos en Guajira por ejemplo ha habido la captura del Estado por intereses corporativos entonces los indígenas han sufrido todo lo que ha implicado el extractivismo Cerrejón que ha dejado pobreza violencia enfermedad servidumbre esclavitud entonces no le podemos llamar a eso interés general ¿qué ha hecho el Estado? trabajar para garantizar estos intereses a costa de sacrificar los derechos de millones de colombianos que se han visto empobrecidos Cerro Matoso la Jagua realmente viene siendo empobrecido el pueblo colombiano indígenas afros campesinos también los sectores populares de nuestra ciudad entonces yo creo que la tierra el avance progresivo de la tierra hace parte tal vez es el primer punto de la agenda de paz es el primer punto de la agenda de paz y realmente el Congreso tiene en mora digamos avanzar con mayor celeridad en este tema así que yo creo que esta es una decisión fundamental para la construcción de la paz en el país y el programa que gana las elecciones por supuesto implica primero reconocer que no es una agenda que está sola no es la agenda de un presidente que el movimiento social el movimiento indígena el movimiento campesino el movimiento popular estamos allí esperando realmente que no sea inferior a este Congreso y a este gobierno respetar y honrar ese programa que construimos para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida gracias concejal Atiquiwa senador Meisel este punto del acuerdo de paz y si realmente se parte justamente del hecho de que ustedes no apoyaron en el centro democrático dicho acuerdo de paz es uno de los argumentos que acabo de oír y tiene que ver también un poco con lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro en las últimas horas que él dice bueno si lo que no quieren permitir es que el gobierno pueda comprar esas tierras y entregarlas pues digan también de una vez que definitivamente no se va a poder cumplir con el acuerdo de paz es decir que se declara el acuerdo de paz inválido y el Estado no cumplirá con la firma porque él de alguna manera dice para cumplir se necesita hacer ciertos trámites incluso en medio de sus trinos habla de cuántas hectáreas se compraron nuevamente entra en medio de toda esta polémica el expresidente Iván Duque de cuántas hectáreas se compraron y habla de las 13 mil hectáreas de los compromisos de 1,5 millones de hectáreas que se requieren para por lo menos dar la mitad del cumplimiento de lo acordado en La Habana pero Ana mire a mí no me gusta referirme a lo que puede estar pensando alguien por lo tanto no voy a tratar de descifrar al presidente Petro yo quiero volver a los conceptos y es que hay un sector de este país que no acepta la totalidad de los conceptos sino la partecita que les conviene yo he escuchado aquí de una misma persona tanto tanto el señor que habló como lo de la concejal decir que se respete las el resultado de las elecciones pero también hablan de hacer de abrazarse al acuerdo de paz como si fuera la biblia de este país y yo me pregunto ¿ustedes se les olvida que ese acuerdo lo negó el pueblo colombiano? Entonces ahí no vale la voluntad popular ahí no ahí no ahí no importa que la democracia se haya pronunciado ahí no ahí si no funciona funcionó fue cuando Petro ganó y el acto legislativo pero yo lo dejé hablar maestro entonces a mi si me está a mi si me parece totalmente hombre no quiero ser ofensivo pero pero no es sincero uno aceptar algunas cosas que le convienen otras que no dos aceptar las reglas que es que esta es una visión política que también representa una parte del país es que el presidente Petro por haber ganado por el más estrecho margen de unas elecciones del cual yo tenga uso de razón no tiene derecho ni tiene un cheque en blanco a poner esto patas para arriba como lo está poniendo entre otras cosas ya la opinión pública yo creo que si las elecciones no fueran mañana yo creo que Petro no es presidente ni abate porque ya la gente se está dando cuenta de una cantidad de cosas que se le prometieron de una cantidad de ilusiones que se le vendieron que no fue otra cosa sino eso promesas entonces aquí se abrazan a un acuerdo de paz un acuerdo de paz que no tiene responsabilidad fiscal repito que se compromete a unas cosas que entre Duque y Petro tienen unas diferencias en cifras que yo no voy a entrar pero que el mismo Petro está diciendo que no hay plata con que cumplirlo y entonces nos estamos abrazando a eso a una cosa incumplible a una cosa que irresponsablemente pasaron por encima ahí sí de la ciudadanía cuando votó no a esa consulta a ese plebiscito entonces aquí el llamado es a que a que esas comunidades a que miren yo quiero mandarle un fuerte mensaje pero con mucho respeto y cariño a las comunidades indígenas en este país no puede hacer carrera el hecho que se acepten derechos pero se rechacen obligaciones y a las comunidades indígenas se le han otorgado un número que ya te confirmo exacto de hectáreas más que a cualquier otro grupo poblacional en este país y continúan con 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 la con la con la con la con la con la narrativa de la famosa deuda ancestral continúan con una narrativa que si seguimos así va a ser inagotable por eso nosotros desde esta visión del país que entre otras cosas también nos eligieron porque es que por mí votaron un número de 54 mil 98 ciudadanos que tengo la obligación de representar tengo toda la libertad mientras que este país sea libre de poder expresar lo que yo siento pienso y quiero entonces yo lo único que pido aquí es que se entienda que cuando uno es ciudadano así como pide derechos también está obligado a ejercer unas obligaciones y que cuando uno habla de democracia tiene que aceptarla cuando gana y cuando pierde pero no puede ser que petro tenga derecho ahora a refundar este país además sin consultarle a nadie y todo el que medio piensa distinto incluso cercano a él lo echa pero entonces la democracia no sirve cuando ganó un plebiscito que tumbaba a un acuerdo que es justamente la biblia que nos quieren implementar ahora como la palabra divina González está ponchada incluso puede hablar mire senador las 34 millones de hectáreas aproximadamente que formalmente están constituidas como territorio indígena son fundamentales no sólo para los pueblos indígenas sino para el país y la biosfera fíjese el 80% de la biodiversidad del mundo está en territorios indígenas en el marco de un exterminio de especies de una crisis climática del calentamiento global si usted se fija la Sierra Nevada de Santa Marta produce más de 100 mil millones de metros cúbicos anuales de agua pura que abastecen los municipios y departamentos que nos rodean nuestra cultura del agua nuestra memoria anfibia entonces a mí me parece importante la Amazonía hogar de 54 pueblos la cuenca amazónica hogar de 802 pueblos indígenas mire el agua que bebemos hoy los bogotanos en nuestros hogares proviene a través de los ríos voladores de las aguas atmosféricas se condensan en los páramos yo creo que ya estamos como seres humanos llamados a reconciliarnos con el ciclo natural del agua a entender que somos parte de la biosfera y partamos por reconocer senador el aporte los únicos que están haciendo algo por nuestro hogar la biosfera son los pueblos indígenas ahora bien la mitad de esos territorios uno se han concesionado para actividades extractivas minero energética por eso es que a su partido no le gusta consultar a las comunidades y la otra mitad se quiere expropiar vía parques naturales entonces a mí me parece muy importante a la hora de hablar del acuerdo de paz por primera vez en el mundo en unos acuerdos de paz se incluye un enfoque étnico fruto de la lucha de las organizaciones étnicas un enfoque reparador el enfoque de mujer género familia y generación ese estrecho vínculo que hay entre las mujeres indígenas sus territorios el reconocimiento a sus conocimientos entonces no puede haber justicia social en este país sino hay un reconocimiento a los saberes de los pueblos a sus culturas a los aportes que hacen y a mí me parece que tenemos que hablar en este caso porque la función ecológica que desempeñan los territorios y los saberes de los pueblos indígenas tenemos que partir de ahí eso es justicia ecológica por otra parte aquí si tenemos que hablar es donde están los suelos productivos en manos de quien todo el problema de la potrerización de los bosques de la deforestación tenemos que hablar del modelo económico y por supuesto que yo entiendo el malestar de ciertos sectores políticos de reconocer los derechos territoriales de los pueblos de reconocer también los procesos organizativos sociales y políticos y por eso es que hay 34 pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural en este país porque hay ideologías y mentalidades que por encima del respeto a la dignidad humana a los derechos han decidido capturar el interés entre comillas general del estado para imponer toda su misión extractiva una pregunta una pregunta usted habla frecuentemente que la solución a todos los males de este país es cambiar su modelo económico ¿cuál es el modelo económico que te gustaría que se tuviera aquí? Gerardo si quiere responda usted también para que intervenga y ya le doy la palabra a la concejala Tiquiua Sí, muchas gracias definitivamente es un buen debate porque estamos pudiendo expresar las opiniones y visiones y sí hay que tener acá un talante de tolerancia muy importante para que la opinión pública sepa de manera tranquila sin exacerbarnos y pueda ir digamos eligiendo también las opciones de desarrollo los pueblos indígenas de Colombia como ya ha planteado la concejala Tiquiua aportan importantes conocimientos sabidurías y que hoy en día la salvación de la humanidad son los bosques que han protegido los pueblos indígenas los 400 millones de pueblos indígenas que hay en el mundo 89% son lugares de biodiversidad ahora no son no son a veces aquí han dicho no es que los indígenas tienen demasiada tierra si tienen un tipo de vocación diferente de protección especial de bosques de agua no son tierras para la agricultura las tierras para la agricultura están capturadas por los terratenientes eso también hay que decirlo ahora el interés general hay otro concepto que se llama interés colectivo el interés general frente al interés colectivo no hay un derecho superior y otro inferior a veces se ha dicho que el interés general es superior y entonces el interés colectivo es inferior eso no es así la corte constitucional ya ha dictado sentencia que entre el interés colectivo y el interés general ambos tienen la protección de la constitución política y que el gobierno el estado tiene que digamos ponderar ahí las políticas para poder proteger a ambas partes ¿ves? entonces ahora digamos el nombre del interés general se ha ido expropiando a las comunidades pobres a los indígenas a los campesinos por ejemplo mire hablemos de la minería ¿sabe cuánto le pagan las mineras al país? solo el 4% es decir el 96% se lo llevan y entonces ahora nos hablan que hay que explotar el petróleo el carbón las minas las distintas minas que hay que en nombre del desarrollo del país en nombre del interés general pero aquí el interés general termina en nombre del interés general se termina es beneficiando a los intereses particulares y al estado le queda solo el 4% es más un estudio de la universidad de los andes hace unos 5 o 7 años atrás publicó un estudio que hizo que nosotros los colombianos le quedamos debiendo antes y todas las multinacionales y las empresas mineras se salen sacando el 113% de las riquezas del país entonces esas son realidades que nosotros si vamos a hablar de conceptos hay muchos conceptos que tenemos que intercambiar y digamos también ponerlo en la opinión pública para que la opinión pública también se vaya formando su propia opinión retomemos un momento con el senador me dice el par porque la yo le quiero responder al senador yo le quiero yo hice una pregunta acá se la van a responder tengo que exponer si si senador permítame permítame yo le respondo porque me parece muy interesante la pregunta que usted me ha hecho dígame cuál es el modelo económico entonces lo primero que quiero manifestarle no lo entiendo senador no quería que le respondiera la concejala Tiquiua pero también tenía que intervenir Gerardo porque no le había dado la palabra a él senador usted me pregunta cuál es nuestra propuesta económica y me parece muy importante entonces ser muy consciente de la crisis de la economía de mercado y explicarle un poquito que existen no solamente otras economías que la base de la economía viene por supuesto de la economía de la naturaleza de las cuales dependen las economías de subsistencia y que generalmente se sacrifican las economías de subsistencia para satisfacer la economía de mercado entonces creo que hoy Bogotá y Colombia están frente a la necesidad de otras alternativas económicas una economía por supuesto viva viene del suelo vivo viene del agua de la economía circular viene por supuesto de una democracia de la tierra y eso implica trascender las viejas nociones políticas de los estados liberales que por supuesto se inscriben en el mal de la estructura sociojurídica neoliberal y de mercado por supuesto quiero invitarlo a que conozca el proyecto de acuerdo del buen vivir y los derechos de la naturaleza donde planteamos alternativas sistémicas para Bogotá y por supuesto una economía viva para nuestra ciudad adelante senador bueno mire yo hice una pregunta antes que le dieras la palabra al otro participante pero lo que me congratula es que aquí la concejal está generando una nueva teoría económica que es la economía viva ahora poco la entendí porque habla de una economía viva basada en unos suelos vivos y todos estamos vivos por supuesto pero lo más importante aquí es tener claro una cosa y es que aquí se habla como si los únicos que pudieran tener una cultura ambiental fueran los indígenas y eso es totalmente falso y que entonces a los indígenas hay que darle cualquier cantidad de tierras de las 34 millones que ya tienen de hectáreas porque son los únicos que saben cuidar la tierra y eso es totalmente falso en este país se generó un programa que asoció a 40 mil familias guardabosques y ahí habían de todo tipo de origen étnico en el programa y funcionaba perfectamente bien y se cuidaba también el medio ambiente ahora yo le digo una cosa Ana yo soy profundamente respetuoso de la cultura de cada quien porque no me gusta que se metan con mi forma de ver la vida después que yo no le haga daño a nadie yo respeto al indígena al negro al blanco al azul al verde al gay al católico al ateo al palestino al que sea pero es que porque tú tengas una condición étnica diferente a la mía no tienes más derechos que yo ni yo tampoco más que tú eso es lo que este país tiene que empezar a entender que aquí el artículo 13 de la constitución que tanto dicen defender habla de un derecho de igualdad frente a la ley a que todos somos iguales frente a la ley entonces aquí que no digan que los únicos que saben cuidar la tierra o que los únicos que saben conservar o los únicos que tienen una cultura ambiental sostenible y amigable con el medio ambiente son los indígenas y que por eso se merecen que les otorguen cualquier cantidad de millones de hectáreas más a las 34 millones que ya tienen por Dios dividamos eso si se habla de concentración de tierras en este país dividamos esos 34 millones de hectáreas entre la población indígena y saquemos esa proporción con otros con otros colectivos de la sociedad para que vean que ahí sí hay una concentración de la tierra ahora vuelve y juega el cuento de la satanización de la exportación de los hidrocarburos y de los minerales miren yo vuelvo y de manera tranquila valoro el nivel de tranquilidad y de respeto con el que se ha dado este debate pero vuelvo y repito el país que nos tocó no el país que idealizamos el país que nos tocó no puede cometer irresponsabilidades porque el doctor Petro promete escuelas promete un tren de Buenaventura a Barranquilla promete que va a reparar a las víctimas promete 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 y promete y promete y esas promesas requieren una platica esas promesas requieren unos recursos que entre otras cosas tantas cosas que prometen ni lo hay pero cuando se habla entonces de que lo poquito que hay no lo vamos a poder usar es más caótico el panorama cuando aquí se habla de satanizar la exportación de hidrocarburos siendo el 40% de las exportaciones de este país a mí me preocupa a mí me preocupa cuando se habla de satanizar la exploración de hidrocarburos cuando es el 78% de las regalías que reciben los territorios no Bogotá es que opinarte de Bogotá es muy fácil pero los territorios las alcaldías las gobernaciones de este país medio sobreviven por las transferencias de la nación y por el sistema general de regalías entonces el país que nos tocó el país en el que vivimos el país real no el país que filosofan algunos sectores no el país que idealizan algunos sectores sino el país de carne y hueso que nos tocó vivir y que amamos y que queremos eso sí creo todos tiene esas condiciones entonces no podemos nosotros sacar de quicio las condiciones en las que estamos y es mi llamado por eso a tocar el tema muy por encima de lo de los hidrocarburos que tanto satanizan y que tan mal les cae gracias senador y quisiera cerrar con un trino de la ministra de agricultura Jennifer Mojica que ha puesto lo siguiente para que también quede un poco claro lo que el gobierno hasta el momento pretende la intención del gobierno es cumplir con reforma agraria porque es prioridad mejorar condiciones del campesinado y la producción de alimentos o compras voluntarias no expropiación gobierno retira apoyo a propuesta de incluir expropiación exprés en el plan nacional de desarrollo con eso con ese trino cerramos este debate de la otra cara de la moneda se nos ha acabado el tiempo agradeciéndoles a nuestros invitados panelistas que han dado el debate el día de hoy respecto a la restitución de tierras a todo este término de la expropiación del interés general del interés colectivo y por supuesto en la forma en la que se espera se pueda implementar el punto uno de la reforma rural integral consignado en el acuerdo de paz en La Habana en ello finalmente termina girando todo este tipo de debates y por ende también hace parte del plan nacional de desarrollo para poder esclarecer cuál será la ruta para encontrar la posibilidad de dar o no cumplimiento a ese acuerdo de paz Atiquígua concejal de Bogotá por el movimiento alternativo indígena y social MAIS gracias por habernos acompañado desde Bogotá y las regiones consideramos fundamental avanzar en la apropiación social y cultural del ciclo agroalimentario que parte por supuesto de cuidar la tierra esos suelos fértiles de fortalecer el mercado local de avanzar en la reconversión agroecológica y salir de la revolución verde que es tóxica que envenenó nuestros suelos el agua para pasar a la reconversión agroecológica necesitamos también fortalecer el comercio justo el consumo consciente la cultura alimentaria es decir ese derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria y por supuesto que el acceso a la tierra y los derechos de nuestros campesinos y campesinas son fundamentales para garantizar en una ciudad que tiene hambre en un país donde la mitad del país tiene hambre Carlos Meisel senador por el centro democrático gracias también por habernos acompañado senador muchas gracias a ustedes como se llama el otro participante Gerardo Jumi Gerardo un abrazo le mando a Gerardo a la concejal a usted por supuesto Ana como siempre muchas gracias y nada que hagan respetar el artículo 13 donde todos somos iguales ante la ley y si yo soy blanco verde o azul tengo los mismos derechos un abrazo grande y se les aprecia mucho gracias senador Meisel un abrazo para usted y para Gerardo Jumi de igual manera un abrazo consejero general de la organización nacional indígena de Colombia ONIC por haber sacado estos minutos de su tiempo para este espacio de la otra cara de la moneda si muchas gracias por la invitación desde los territorios indígenas de Colombia participamos acá con el mayor entusiasmo pues estamos el país está en una transición política y en una transición democrática igualmente hablando de energías y de petróleo de carbón hoy lo estamos usando se ha venido usando y se va a seguir usando por unos años pero llegará un momento en que las nuevas tecnologías las energías renovables todo eso va a ser lo que va a reemplazar todo lo que ha venido y nosotros por ahora pues respaldamos todas las transiciones todas las reformas que se viene haciendo y en el caso de los pueblos indígenas aspiramos que toda la agenda del movimiento indígena haga parte de las grandes reformas y transformaciones que el país necesita muchas gracias gracias Gerardo pues en algunas ocasiones hemos hablado que la transición es inminente esa transición energética de qué manera se haga pues ahí termina siendo también un poco el punto álgido del debate gracias por habernos acompañado arroba cable noticias arroba la otra cara cn en twitter así nos encuentran que estén muy bien les deseamos un feliz descanso gracias a todos